Los 70 diputados oficialistas ratificaron el comunicado del gobierno de Nicaragua, donde declaran como injerencista a este grupo de trabajo de la OEA, interesado en buscarle una salida a la crisis del país, que ha dejado más de 400 asesinatos, un centenar de presos políticos, decenas de desaparecidos y miles de heridos, según informes de organismos de derechos humanos. Rechazar la presencia en nuestro país de la comisión injerencista impulsada por el gobierno de los Estados Unidos de América en la Organización de Estados Americanos. Segundo, repudiar la posición del grupo de miembros de la Organización de Estados Americanos, que violenta la soberanía e interviene en los asuntos internos de Nicaragua. La Asamblea Nacional cierra fila en esta posición de no permitir, y respaldar a nuestro Ejecutivo, a nuestro Presidente, de no permitir que entre esta comisión. Nicaragua es firmante de la Carta Democrática, diputado. Diputado, Nicaragua es firmante de la Carta Democrática. Recibe fondos, recibe fondos. ¿Por qué no aceptará esta comisión? Aunque la oposición en este poder del Estado no tiene mucha incidencia con sus votos, rechazaron la declaratoria oficialista. Según ellos, no es injerencia que otros países quieran ayudar a Nicaragua. Por eso nosotros votaremos, como ya dije, en contra de esa resolución. Primero, porque no es injerencia cumplir con los compromisos en la OEA. Y segundo, porque el país no puede aislarse de la comunidad internacional. Hemos votado en contra de esta resolución porque es una resolución del partido de gobierno, es una resolución del Frente Sandinista, no es una resolución del pueblo de Nicaragua. Nosotros como bancada estamos de acuerdo en que la comisión venga a Nicaragua y no existe injerencismo cuando las naciones se juntan para defender a un pueblo. Y este pueblo ha pedido y estamos pidiendo y estamos de acuerdo que venga la comisión. Para el ex embajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos, Edgar Parrales, es lamentable la decisión del gobierno, ya que Nicaragua es miembro de este organismo, firmante de la Carta Democrática. Por lo tanto, Nicaragua debe someterse porque también ella participó en la votación. Nicaragua está obligada a cumplir lo que en la OEA se decide. Si bien es cierto, hubo una votación en la cual Nicaragua votó en contra, pero ya una vez que prevaleció una determinada posición y prevaleció la posición de crear el grupo, Nicaragua tiene que someterse. Porque para eso está en el grupo. Para aceptar lo que en el grupo se decida. Es decir, es muy bonito decir, bueno, acepto lo que me agrada y no acepto lo que no me agrada. No se puede estar haciendo eso. Si estás en una organización, tenés que someterte a los dictados de la organización. En relación a las declaraciones del secretario de Relaciones Exteriores del Frente Sandinista, Jacinto Suárez, quien dijo que ese grupo está viciado y es injerencista, Parrales asegura que no hay injerencia, ya que todos los países están interesados por la democracia de Nicaragua y que haya justicia. Gerard Chávez, Nicaragua, Voz TV.